Bienvenidos a Orlando de Emo Limited, soy Sondrio Meljack y bueno pues este esto lo logré ocultar bastante por bastante tiempo, en estos momentos estoy saliendo del aeropuerto, ya golpeé algo, estoy saliendo del aeropuerto Juan Santa María, del aeropuerto internacional Juan Santa María y pues voy de viaje amigos, voy de viaje a Orlando, Florida y pues este es el primero de una serie de vlogs que voy a hacer, mostrando todo el viaje, ahora lo que voy es a Panamá, no sé exactamente qué lugar, me bajo en el aeropuerto, bueno una vez que vaya a Panamá salgo al aeropuerto de Tampa, en estos momentos estoy abordando el avión, vamos a ver que sale todo, estoy la verdad muy emocionado, hay que ver cómo sale, de veras, a ver, no me voy a tener emoción amigos, nos vamos ya a conocer el avión. Bueno amigos, estoy finalmente ya en el avión, aquí como podrán, no, 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 se está enfocando bien, pero ya, ahora sí, como podrán ver, se vemos, ya de todos se ve un lindo amanecer aquí en Alajuela, vamos a ver qué tal sale todo, vamos, los estaré informando todo lo que, lo que, lo que, lo importante que, que sucede en el viaje, de veras, ah, para veras, tengo tiempos de no viajar, este, desde 2013, de hecho, creo que nunca les he contado esa historia, pero, ah, algún día se les contaré, esta vez sí, sí lo prometo, o no sé, hay que ver, perdón, sigamos con esto, estoy emocionadísimo, bueno, ya quedamos ya oficialmente, ya va a despegar, y olvidé que no me gusta mucho sentarme en la parte del ala, porque, como se mueve, y, y me da cosa, al menos me da, hay que ver si me da cosa ahora, vamos a ver cuando despega ya, si, de veras, olvidé de esto, y ahí está, el suelo y la seguridad, si, fue algo paranoico a la hora de, de viajar, se ve Peñami Costa Rica desde lo alto, vean qué hermoso, pero qué belleza, en este momento, estamos en hasta el ride, un сознamiento, han de ruedas, solo 35 mil pies, según dice el capitán del avión, hay un poco de turbulencia y se vio por el ala del avión, esto en parte me pone un poco nervioso, ven, 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 no estoy vacilando, está, no estoy jodiendo, digamoslo así, pero según el capitán dice que esto es normal, estas condiciones son normales en estas épocas del año, entonces, confío la experiencia del capitán, es, es mejoración, pero, lo vale por esta vista, y belleza la verdad, precisamente, no me canso de ver esto, siendo sincero en estos momentos estoy llegando a Panamá, no sé exactamente a qué parte de Panamá, luego, probablemente haga como siempre, cuando no sea una información la ponga en la pantalla, yo estoy entrando al aeropuerto, a Panamá, pues, fue un buen viaje, la verdad, muy rápido, son las 8 de la mañana, o 8 de la mañana, es una hora adelantada de Costa Rica, lo que está, pero, es señal ya tocar el piso de nuevo, fantástico, sí, soy muy impresionada incluso con eso, pero, eh, qué puedo decir, 9.47 en Panamá, ya voy a abordar el segundo avión, este va a ser mucho más largo, y, por fin, soldad, no te levantaría con la verdad, un regreso, ya, continuamos con eso ya, continuamos con eso un saludo y el como dijo Obi-Wan Kenobi ya llegamos finalmente ahora hay que ver qué sorpresas me trae nuevas aquí vamos a ver qué sucede de veras sí sé que lo he dicho bastantes veces eso de veras parece un unboxing mío porque soy emocionado estoy muy muy emocionado ya estamos saliendo de verdad que ya llegamos oficialmente a la parte de inmigración como dice Eric aproximadamente 10 horas después finalmente salimos de la parte de de como aduanas o algo así de registro entonces ya de la peor parte digamos bueno amigos son las 10 y 49 aquí en Miami hoy fue un día muy muy largo ahora para terminar de resumir todo una vez que nos bajamos en Tampa hicimos un viaje en auto a unos 40 y algo de minutos tal vez y llegamos a almorzar a un restaurante que se llama The Golden Coral que como podrán ver lo pondré acá es un buffet por 15 dólares podías comer de todo esto fue lo que yo me comí fue magnífico tenía tiempos de no tomar Dr. Pepper desde una una cosa de refil fue magnífico la verdad fue genial fue delicioso un muy buen servicio me permitieron grabar y todo como podrán ver es fantástico el lugar de veras yo recomiendo que no sé este si se puede si pueden algún día vayan a The Golden Coral este van a disfrutarlo mucho 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 vean nada más la cantidad de comida que ellos tienen o sea es es simplemente magnífico después de ir a The Golden Coral fuimos a unas a unas tiendas de regalos ahí encontré unos cuantos regalitos para mi novia para algunos de mis amigos este aquí entre nos muy entre nos tengo algo para el coco este y bueno pues hablé con los los dueños de de lugar que eran son hindús o sea son de la India es demasiado genial escucharnos hablar y todo incluso les caí muy bien le caí muy bien al Cajerri me regaló esto es demasiado genial y creo que voy a tener un artículo de que usar este en los videos y pues llegamos al al lugar en donde nos estamos hospedando mi familia y yo y luego fuimos a un Walmart a hacer unas compras y me compré esta belleza de acá Steamboat Willie está fantástico está muy bueno está es perfecto veanlo es un peluche de Steamboat Willie yo adoro los peluches la verdad es está muy genial de verdad me me gustó mucho lo disfruto mucho y esto ha sido todo lo que ha pasado en el día hoy ha sido un día muy agitado pero muy provechoso también y espero que les haya gustado el video les traeré más este más cosas que que esté haciendo más 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 videos de lo que sea que vaya a ser no sé alguna cosa interesante que que pase tenganlo por seguro que lo voy a grabar y se los traeré a ustedes amigos y si este video les gustó si el episodio de hoy les gustó no se olviden de darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y si están suscritos ya no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un video síganme en mis redes sociales sobre todo en instagram ahora que lo tengo nuevo estaré publicando fotos de lo que sea que me encuentre de ahora del viaje en el que estoy y espero que les guste demasiado mi instagram nuevo ahí también estaré suyo nuevo así todo nada más que decir salvo ygan al máximo hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros esto ha sido Black Diamond Limited les ha hablado el Jack cuídense mucho amigos y nos vemos a la próxima hasta la próxima